vamos a probar, mira anda espectacularmente, lo que quiero que vean como se va incrementando la potencia hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema hoy día vamos a hablar sobre el motor de pulso electromagnético que es una combinación que he desarrollado yo entre el motor del resorte aplicándole un electroimán y vamos a ver cuál es el principio que yo he desarrollado para hacer funcionar esto lo voy a hacer andar un poquito y después al final lo voy a hacer andar más tiempo y le voy a mostrar cuál es el principio que yo tomé para hacer que esto funcione acá hay una batería que alimenta este punto miren bueno, ahora si se quedan lo van a ver andar perfectamente en un segundo hice un cortocircuito porque tengo un cable a masa bueno, vamos al pizarrón le explico, lo hago andar y ya quedan conformes bueno, vamos a la pizarra como hago siempre voy a hacer un volante con un centro una biela, el pistón, el electroimán que tiene una bobina yo voy a poner corriente en la bobina se va a producir un campo magnético que va a traer el pistón que está dentro enseguida vamos a ver en la realidad lo que está haciendo el circuito cada vez que yo le doy un pulso de corriente a la bobina va a tomar el pistón hacia adentro en este sentido y me va a tensar el resorte que está en este punto y a su vez cargar la energía del volante vamos al principio otra vez cada pulso que yo le dé al electroimán en esta posición tiene que ser hace girar la biela carga el resorte gira y teóricamente cada vez que vuelva el resorte cuando está en la posición contraria supongamos que ya giró el resorte este va a estar de este lado acá con la biela estamos haciendo el otro paso primero dije que lo atraía en este paso el pistón se sube y el resorte hace el efecto contrario que se descarga para que el volante gire en este sentido ahora este momento tiene que ser exacto entre el pulso que yo mando al electroimán y el giro que haga el volante ahora que vieron más o menos lo que es la teoría lo vamos a ver ahí personalmente y se los voy a hacer andar se los voy a explicar dónde está el electroimán dónde está todo otra de las ventajas que yo pretendo lograr es que la corriente va a ser pulsos pulsos de corriente en un intervalo determinado en cada vuelta y la idea es que cada pulso disminuya el consumo de la batería porque en vez de ser un consumo constante es un consumo pulsante entonces podríamos lograr una eficiencia mayor y el resorte se va a sumar a la inercia del volante para que me vuelva otra vez a producir el giro entonces es un motor de pulso electromagnético es un motor de pulso electromagnético bueno, con resorte ahora vamos al mecanismo físico ahora vamos a la parte mecánica que ya está desarrollada es el mismo motor de resorte que habíamos hecho en el video anterior que no funcionaba pero este sí funciona y le explico la diferencia acá vamos a consumir energía pero poca porque va a ser una energía pulsante va a funcionar como hice yo el dibujo ahí en la pizarra el electroimán va a absorber en este momento la energía del resorte la va a cargar el resorte la va a volver a subir otra vez va a bajar el resorte la vuelve a subir y así sucesivamente ahora, para que esto funcione este electroimán tiene que funcionar en un momento justo en un momento determinado yo hice acá un contacto que vendría a ser el punto cuando esto toca con la masa del eje en este momento ahí va a conducir ahí no conduce en ese momento hay acción lo deja que el resorte lo vuelva vuelve al punto inicial otra acción y otra acción irá a funcionar irá a funcionar el sistema de motor con resorte más pulsos electromagnéticos vamos a ver si funciona acá hay 24 volt un cable está a masa el otro cable lo tengo en la mano y se lo voy a poner al contacto que yo hice que es este bueno, ahí no pasa nada pero cuando yo gire y conecte esta latita toque en el cigüeñal que va a coincidir con el punto de atracción del electroimán debería funcionar después el resorte va a volverlo al punto original vamos a probar mira anda espectacularmente lo que quiero que vean cómo se va incrementando la potencia cada vez tiene más fuerza y se logra se logra mucho más rendimiento porque estoy sumando el resorte más el peso del volante a ver vamos a ver bien cómo hace el efecto ahí de la chispa eso que ustedes están viendo es el contacto que podría ser de otra forma pero en este caso lo hice así para demostrar el sistema a ver de este lado que se vea el volante como ustedes ven acá no hay engaño es un motor de pulso electromagnético ¿por qué digo de pulso? porque cada vez que pasa por el platino me hace conducir el electroimán este electroimán es un electroimán de arranque que yo le he sacado los resortes ustedes lo pueden fabricar y funciona perfectamente como les dije la ventaja es que no hay consumo en forma permanente de energía y que se suma el efecto de rebote del resorte lo puedo parar fíjense en ustedes cómo actúa el resorte en el sistema de resorte pasaría lo mismo si en vez de un pistón tuviera otro resorte acá se anula este resorte con el de frente y no anda que es como si no estuviera el resorte si acá hubiera otro resorte como hacen los circuitos los motores del resorte que son un engaño tienen dos resortes opuestos entonces cuando uno está tirante el otro está aflojo prácticamente cuando este se afloja el otro se tira y no compensa absolutamente nada se anulan la fuerza en este caso hay fuerza creada por el electroimán lo voy a volver a hacer andar porque en realidad es bastante interesante el movimiento y la energía que almacena bueno ahí no pasa nada porque el contacto no está abierto y no debería tener acción acá porque si no el motor gira para el otro lado yo lo voy a ir girando espacito hasta que toque y el electroimán va a producir la tracción ahí está por supuesto va a ir sumando porque como está andando bien se mueve un poco la mesa porque hay que balancearlo pero para práctica ya saben cómo pueden hacerlo acá estoy sumando el efecto del resorte y el efecto del campo magnético del electroimán y el efecto del volante hay una suma total pero no es energía infinita porque acá estoy alimentando el sistema ningún sistema funciona retroalimentándose lo que voy a hacer ahora es demostrar que se puede combinar el efecto del resorte con un sistema de consumo y el consumo como dije recién es pulsante no es una forma constante de consumo y es mucho menor que si estuviera puesto en forma directa yo acá tengo bastante fuerza ahí lo quiero frenar y tiene fuerza bueno ahí va a empezar a tomar ahora si yo pongo el punto si yo subo o lo bajo cambia el punto de acción y disminuye o aumenta la velocidad bueno amigos esto ha sido todo por hoy me parece que les va a gustar denle like suscríbanse así seguimos sumando suscriptores hasta la próxima y esto si funciona porque siempre hablo de las cosas que no funcionan esto si funciona pero hay consumo de energía chao hasta la próxima y denle like y 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 Gracias.